Bueno, y en Barcelona para las fecundaciones in vitro están utilizando una técnica que sorprende. Una clínica de reproducción asistida ha conseguido mejorar el porcentaje de éxito gracias a la música. El estilo parece que es lo de menos. Lo importante es que al parecer las vibraciones musicales ayudan a la fecundación y aumentan la tasa hasta en un 5%. Son Laura y Marta y forman parte de la primera hornada de niños que han nacido utilizando la nueva técnica. Hemos podido demostrar que la fecundación aumenta con la música. Se produce un aumento en las probabilidades de que un espermatozoide fecunde el ovocito. Las vibraciones que produce la música hacen que las posibilidades de fecundación aumenten en un 5%. Y aunque la técnica desarrollada por el Institut Marqués de Barcelona es pionera, es relativamente sencilla. En pocas palabras, consiste en aplicar las micro vibraciones musicales en las incubadoras de embriones. El movimiento facilita la fecundación. Hemos utilizado tres estilos diferentes de música. Música clásica, rock, heavy metal en realidad y pop. Pero el estilo musical parece no influir. Los resultados son iguales. Además, suman a todo esto la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías y hacer un seguimiento a través del móvil o del ordenador de lo que ocurre dentro de la incubadora. Y ahora además, escuchan la misma música que están escuchando, que están escuchando ellos realmente.